No, no va a bailar. Iba a ver los amenazos de ustedes porque decía, ah, pues a la sirtiona. O sea, usted dijo, voy a ir a ver. ¿Quién tengo mis tachucos? Una bota de esa noche no salió. Mira, no, lo que pasa es que yo pensé que estaba en un evento cultural internacional. Lo que pasa es que había un montón de banderas, pero de ahí están todos los espacios. Pero no es un evento religioso con razón ha paralizado lo que es. ¿El baile? El baile por el roncito a los santos. Es algo religioso y es respetable. ¿Dios es idiope? Sí, ahí en la construcción anterior. Hay que darle presa. No, mira. Allá me dijo que por dos semanas no iba a venir. No sé, me dieron ganas de venirme para allá. Está bueno. Me dieron ganas de venirme para ver a ustedes bailar. Bueno, a verlos a ustedes bailar. Pero yo creo que por todo eso. Todo. ¿No venía a bailar? ¿Usted que no sabía nada? No, yo por dos semanas no iba a venir. Pero mañana pues me avisaron que iba a ver en El Morazán. Iba a ver una orquesta. Iba a venir la orquesta. ¿Va a venir la orquesta? No. No, mañana. Ya la que mañana viernes. Primero día es mañana viernes. Pero si aquí hay algo, voy a venir. O sea, mañana sí voy a venir. Para todos los que estaban preguntando por mí. Ya la era hombre. Pues ahora yo fui al... No me he presentado porque he querido ir a lugares que me gustan a mí. Por ejemplo, Jardín Botánico. Que quería ir a la Cima 3. O sea, quiero ir a los lugares donde más antes había pedido ir. Entonces por mis propios medios estoy yéndome para allá. Y entonces ahí en TikTok pues lo que pueden seguir en arroba seúl. Arroba seúlclara8. Pues ahí pueden ver los videos que no es mentira. Que yo ando yo solita yendo a los lugares. Porque los que les encanta la flora, la fauna. Pueden ir a visitar los que les gusta, la tilapia. Porque mira que tenía una gran hambre cuando vi los videos. Porque ahí están abajo de los deseos. Mira, ¿qué le hizo? Ahí te vi a vos, déjate, catrachas. Así, así. Ahí va la catracha. Ahí va la cintiona, la gran pilota. Y a vos te dejo la cabeza para que vos la chifesca. ¡Oye! 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 No, mira. Allí la que va y toda es buena onda. Baila bien chivo y va a la fila. Es la catracha. Yo tengo tiempo de no ir a la fila. ¡No! Pero ponemos chivo. Nunca te ha llevado tampoco. Y nunca hemos ido con ella. Nunca ha mandado gavillanes. No, o sea, me llevo esta llama con Catrimba. Está con su familia, con sus caras. ¿Verdad? Ella anda y baila bien chivo. Porque aquí lo ha demostrado. Hágale, hágale. Hágale, hijo. No, yo la voy a hacer. Es que vayan a verla. Solo así le van a hacer. 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 Él la quería imitar a ella. Él está. Solo así le van a hacer. ¡Métete, mi madre! ¡Oye! 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 ¡Métete, mi madre! ¡Métete, mi madre! ¡Métete, mi madre! ¡Métete, mi madre! Una grabación ahí a la Catracha bailando así. Allá por la media. ¡Qué chivo bailada! ¡Métete, mi madre! No, ella puede bailar eso. Más tarde. Más tarde. Vamos. Ya la ven para dónde. No, yo vengo de San Montánico. Mira que está bien bonito de San Montánico. O sea, mamá. Hay unas casas de especies de plantas. Pero pensé que iba a haber más. Como el lecho. ¡Ah! 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 ¡Está bonito! Y cada día el clavo iba a ir a reclamar al laboratorio Carosa. Que por qué no había sacado las $550.00. Porque es la más cómoda. Vaya a menos de $10.00. Hoy pues me consiguieron una. Que es la cefafa. Pero vale como $30.00. O sea, hay para la noche. Pero yo no quiero en la noche. Yo quiero en el día. Estar tranquila. ¿Cómo se llama la planta? Eh... No, aquí la tengo. Mira. La conseguencia es fafa. Perdón. Es más cara. Se llama psico-neural. Tiene lo mismo que la... ¿Para qué? Que la psico-neural. ¿Para la psico-neural? 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 No sé por qué ella no la está sacando. De hecho. Y cabal, ¿cómo se llama? Ya anduve. Pues, por allá anduve por el... Anduve por Santa Tecla ayer. ¿Verdad? Anduve por el volcán, por el parque nacional. Me fui de nuevo. Había un montón de turistas internacionales. Pero... Yo a patas o a escabinandaje. Porque solo un pedacito... ¿Y a ti no lo dejaste? No sé. Yo realmente ahí ya no... No. ¿No es tu pareja? No. ¿No es tu pareja? Eh... Mira. Él me negó muchas veces. Hoy me toca negarlo. No. Usted le está despedando. Y hoy está solo. Hay que hacer lo que él quiere. Siempre están juntos ustedes. Pero siempre están juntos. Cuando baila con otra y nos está jalando. ¿Eh? Ay, yo te he visto. Yo hoy lo dejo... Hoy lo dejo a su libertad. O sea, a mí me mataron los sentimientos. Yo... Pues... Yo le he mandado a volar. Yo no... Yo ya no quiero saber nada de él. ¿Te manda a volar? ¿Por qué? Yo. Yo le he mandado a volar. Yo no quiero saber nada de él. Porque... Es que mira, no cumple. Mira. Varias veces me vamos a ir al Lago Cuatepeca. Vamos a ir al Lago... Al Cinta le voy a buscar. Al Cinta le vamos para acá. Vamos a ir a... Y varias veces me ha prometido cosas. O sea, a mí no me viene bueno. Catrín. Así le están preguntando por vos, Catrín. Ahora, yo con el Catrín vine. Aquí están buscando a Catrín ahorita, esta mujer. La están buscando. Y yo... Mira. Vamos a... Entonces él me prometió muchas cosas, a mí me cae mal la gente mentirosa, la gente traidora. Yo cuando algo lo digo, se lo digo a él y se lo digo a donde sea. Yo se lo digo a él, pero por traidor me cayó mal. Porque yo estaba mal respeto, hoy están sacando la luz, lo que él hizo durante el tiempo que yo anduve, que es año y medio, pues los que me querían achicar, mujeres, ex mujeres de él, disculpenme, pero yo lo conocí mucho más antes, cuando yo salí preñada, estaba preñada de esta persona, lo conocí por Mr. Donald, o sea, mucho tiempo atrás. Esto de él, esto de él, pues hace fue muchos años, yo lo hizo sufrir muchos años porque quería caer encima y yo no le hacía caso. Hasta que vino aquí al Parque Libertad, que con el tiempo, pues ustedes fijaron desde el 2020 que él vino, hasta 2022, a mediados que yo le hice caso. Así que los que me querían achicar, humillar, pues fíjense que yo no me bajo el calzón fácilmente con un hombre, a él le he costado, y la verdad que a mí me querían humillar, y yo incluso hasta la fiscalía he podido, a las PGR, ir a recorrer por daños y perficios contra mi persona porque me confundieron, me trataron de borracha, me trataron de prostituta, disculpenme, en ningún momento yo me he vendido y le he dicho, mira, dame 100 dólares, Jorgito, y nos vamos a ir a motelar, o a alguien de ustedes. Él me acusó de que me había costado con Montelito, que con no sé quién más, del Parque Libertad. El único que yo me había fijado era con Iván, ¿verdad? Porque yo era la propia mujer, hoy, que se vaya a arrebatar con cualquier chuca, porque de hecho, le dije yo, a mí me gusta la fidelidad. Yo soy tan buena onda y tan fiel, que incluso, soy tan estricta, que si incluso yo pudiera, por andar de mujer y él, pudiera quitarle el nepe, yo lo hiciera. Lo voy a mandar a hacer. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Se va a quitar el jefe? Si yo sea un gran cara, porque a mí me gusta, a mí me gusta tratar con fidelidad. Me gusta que se le quita el orgullo que anda. Lo mismo me gusta. O sea, si a mí me gusta ser fiel, que sea fiel, exijo fidelidad. A mí no me gusta que me hagan jugado, me han detenido. Me han detenido de falta. ¿Qué tal ganadío? Entonces yo, por eso yo, él ha querido querer regresar. No, yo sé que solo me quiere acusar en el sentido de que, ah, por ganar protagonismo. No, yo no quiero un hombre así. Yo quiero un hombre que me ayude, que me asume, ¿no? Que me arresten, no que esté con su mal comportamiento, me haga, me haga que yo tenga mal comportamiento. Porque en Santa Ana hubo un problema por allá y fue culpa de él. Me gusta con el patiente. Y la forma que, mira, la forma en como yo reaccioné es debido a él. Sí, las atenciones, como él dice, que él es independiente. Él es independiente. Él dice de que él, yo a veces le he hecho mirada, vení, trabete la ropa, te voy a planchar. Porque yo soy una mujer capaz de, he aprendido desde muy chiquita, he trabajado. De hecho, a mí, yo por eso cuando lo de la Miss fue muy ganado, ¿verdad? Lo de la Miss Nicaragua. Y no hay que ahuevarse a tus orígenes. Sos pobre, acabada, como tú quieras, engañan. Pero ella trabajaba haciendo las, ¿qué? Nica tamales, ¿cómo le llaman? En mi caso, cuando... Las hojaldras, las hojaldras. Los tamales. Naca tamales, las naca tamales. En mi caso, yo desde chiquita, a mí me enseñaron a trabajar. Una yuca frita que yo le pedía a mi abuela no era gratis. Yo tenía que trabajar. Yo venía al mercado central, desde muy chiquita le ayudaba a mi abuela. Le ayudaba a los tamales, a engolver tamales y un montón de cosas. Cosas típicas, yo le ayudaba. Venía a varios lugares, a varios sectores donde yo vivía. Entonces, yo no me achito de eso, ¿verdad? Yo todo el tiempo he trabajado, todo el tiempo he hecho algo. Hay personas que me han ayudado y agradezco mucho a los suscriptores que me han...